Se acerca Rusia 2018 y con el Mundial Barranca Bermeja se alista con su tradicional mundialito que este año llega a su versión número 13. Las inscripciones ya están abiertas para la categoría sub-12 y clubes que quieran participar en este evento deportivo que desde 1966 se organiza en Barranca Bermeja. Y con ese tipo de eventos podemos bajar la temperatura, la mala prensa que tenemos acá en el municipio con relación a la situación que vive la población del puerto petrolero. Equipos de municipios como Sabana de Torres, el Banco Magdalena, Margaritas y Aguamal ya han confirmado su participación en esta justa deportiva que se realizará en abril próximo en el marco del aniversario de Barranca Bermeja. Esto se jugaría en Cotraeco, Aguas Clara y Club Infanta. Pedro, para destacar, porque no todo es negativo, agradecerle a la administración municipal a través de INDERVA al señor alcalde. Rodrigo Escobar, quien lleva 52 años al frente del Mundialito, invitó a los interesados a participar del evento que rendirá homenaje al reconocido director técnico Eladio Rojas y Andrés Jaimes Cortés.